Me amaste a mí cuando nadie me ama Te viste a mí cuando nadie me dio Me amaste a mí cuando nadie me ama Y me hice un nombre, yo soy tu hijo Sonia de mis ojos porque me amaste a mí 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 Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Yo te amo Y el infierno es que yo te invito Y el infierno es que yo te invito Y el infierno es que yo te invito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!